No se da el trill, pero ¿y ahora qué pasa? No, no, mira. No, mira. Vamos a escuchar bien. ¿Y ahora qué pasa? Esto viene ahora del trill, bro. ¿Qué no me pasa? Que no se puede poner mal difícil, sino que se puede poner normal y fácil. Ya puta mierda. Tú sabes, loco, me hace un poco de spam a las redes sociales para que la gente se cobre de todo el rollo. Es algo mal a móvil, ¿no? Acá. Un poco de spam por aquí. Vamos a ver. Vamos a copiar el enlace de directo. La cara de la tía. La cara de la tía. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando? y ahora ponemos el enlace por aquí ¿se escucha bien? vamos a ver si se escucha bien ya voy vamos a jugar no sé si alguna vez voy a jugar Resident Evil 4 pero en que la niña tenga la play 2 uno de los mejores juegos y os calláis y así de fácil os calláis normal o fácil? no es difícil soy un loco yo quiero jugar la dificultad tope vamos a ponerlo fácil entonces Resident Evil 4 está muy alto 1998 nunca me olvidaré me conocí si se me escucha bien si se me escucha bien si se me escucha bien un poco y se fue la causa de un experimento internacional farmacéutico un bíblico secreto llevado a cabo por Umbrella Umbrella doctor la corporación Umbrella el virus lo tocó en una pequeña ciudad en la montaña Raccoon City aceptándole un duro golpe que hizo temblar sus mismos cimientos para evitar riesgos el presidente de todo el mundo puso un plan de contingencia para esterilizar Raccoon City la corporación de todo el mundo puso un plan de contingencia un plan de contingencia de negocio para Umbrella la corporación de negocio se rompió la corporación de negocio se rompió pero por todas las razones y las razones Umbrella se rompió un rey el presidente No, 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 no. No, 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 no. 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 Más o menos. ¿Cómo que más o menos? Le quiero bajar sonido a esto, pero no se le puede bajar sonido. Ya, ya, se cae el Alberto, cabrón. ¿Y ahora, Alberto, se escucha bien? ¿Qué controles más miedo tiene esto? Un poco menos. Vale. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Hostia, ya cae el Alberto. Estaba preguntando si se puede reconocer a un hijo en el fotógrafo. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! No, la verdad. No, la verdad no tiene que pintarse, pero para jugarlo en condiciones tienes que tener un pedazo de PC que me lo explique. No, no, no. El Elen Ring es un buenazo. Llevan esperándolo muchísimo tiempo. ¡Mirao! ¡Eh! ¡Yo, vete pa' allá! ¡Vete pa' allá! ¡Yo! ¡Vete pa' allá! ¡Va allá! ¡Yo! Madre mía. El moro está carotado con el hijo de nervio. ¿Pero Elisa tiene PC? ¿O la iPad de las plataformas? ¿Qué cojones? Es que El Elen Ring es un buenazo. Y yo, si te gustan también los zombies, juega al Daylight 2. Al Daylight 2. Fuegazo. Es que es un puto buenazo. El Daylight 2 es un puto buenazo de los restos. El Daylight 2 es un puto buenazo de los restos. No es un zombie. No, pero vamos, que apesta igual. Va un zombie, pero apesta igual. Me la apunto. Y tanto con esto no debería de apuntar. Lo que sí me fallan a mí los controles, tío. O sea, pa' apuntar. ¡Así, pa' apuntar! Un poco de movimiento, ¿eh? Un poco de movimiento. ¡Ay, ay! ¡Candelita! 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 Yo en cada... Ya nada más. Me pillaremos OPC, así que no sea. Valdrá como... ¿Cómo? Valdría como una... No estoy entendido, Alberto. ¿Y Alberto? ¿Es el del ring? ¿Está pa' play también o...? ¿Saltar afuera? Vamos a lutear primero. Bueno, tampoco hay mucho que lutear. No puedo coger. ¿Esto qué es? Coger. Coger munición de la pistola, tío. A ver, pero... Vamos a ir. Tira. En plan... Simple el gen. Y... Sí, 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 sí. Que tira. Que tira, que tira. Lo que pasa es que... El Dragon Lion es un juego que pesa mucho. Que a lo mejor te ves cuando te salen... Un zombi bugeado o crasheado. Pero es normal. Vámonos por fuera, chavales. Porque aquí no... No hay nada. ¡YOU! Me explicas el tira muchas veces. ¿Eh? ¡Eh! Va, los controles. Me tengo que acostumbrar a estos controles. Son malditos. ¿Cómo que detrás de mis imbéciles? ¡YOU! ¡YOU! ¡Ah, lo llegué a atacar! ¡Eh, ahí está! ¿Dios, no puedo pegarle para atrás? ¡Me están pegando en el bucaque! ¡Que quillo se hace para allá! ¡Que quillo se hace para allá! ¡Madre mía! ¡Me están dando un gap del pulpo! ¡Que yo! Yo tengo que hacer... ¡Que me tengo que hacer! ¡Que yo no! ¡Que yo no se puede correr! ¡Aaah! ¡Migo! Que me vas a hacer que has dicho? Que me vas a hacer que? Que me vas a hacer que has dicho? Eh? Esto tambien, que me vas a hacer que? Que me vas a hacer que? Venga, venga Shhh En plan eh, si para PS4 y PS5 Y la equipo, ahora los veré Los requisitos, y yo pero para PS4 Tio Que coño es eso? Me tengo que hacer con los controles tío Impresionante como va esto Osea, esta acostumbrado a jugar un Die in life o algo que va super rápido Es que, mira esto Osea que no puedo darme la vuelta Si quiero apuntarle al que esta detrás Tengo que hacer ahí Y apuntar, la sensibilidad la vamos a poner mas alta Porque si no Fua, no se puede poner la sensibilidad mas alta Si hombre Mentira Flipa Fua, habrá que acostumbrarse Eso que es un puto perro Coge munición de la pistola Claro que coge munición de la pistola Si me he dejado Por aqui Lo acabo de ver Y que? Te tiraría o no te tiraría? Ese perro Coge munición de la pistola Coge munición de la pistola No vamos a guardar ya Porque es que Ya hemos dos Dos minutos de juego Es una caja de madera Parece que se puede romper Habrá que romperla Si Uah, moneditas Moneditas Derrame y procesador de sobra Pero la grafica como Me pillo una menor la de Entre comillas Lo que te he dicho yo Que te puede tirar Pero que De vez en cuando te vas a ver un Un crasheo en el juego Esto es lo que yo pienso que es No Uah Coger hielo a ver Si Vamos a cogerla Me cae la hielbita Tu sabes La hielbita Vamos a jugarle un par de leños Yeah Es una caja de madera Parece que se puede romper No, parece no Dios hombre Que gastaba la pana Mira Para recargar como es Ah mira No sabía que se podía hacer esto O sea Eh El mapa, vale Que me tengo que hacer con Me tengo que hacer con Los controles Porque no tengo ni puta idea Vale Esto para que Esto para moverse Esto para moverse, vale Y la pantallita Vale, vale, vale 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 Para el inventario Vale O sea Y para rica A ver Voy a tener que ir yendo Y yo me alegro que sigas aquí Y yo Que muchas gracias tío Otro día lo veo más Muchas gracias hermano Cuando quiera jugamos a lo que tu mande Le doy duro Tu sabes Que cojones Tío Que cojones es eso tío Venga hermano, hasta luego Dios ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Qué es eso? ¿Se escucha aquí? Ah, ¿qué es este? ¿Y si lo matamos? ¿No? ¿Y si lo matamos? ¿Me va a ayudarlo? ¿Eh? No hombre Me llegara de loco Vamos a ir darte anda perrito Perrito No será un perro zombie, ¿no? Ah 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 Para recargar, se recarga Supongo que automáticamente solo Vamos a ver Vamos a ver No nos piden ningún objetivo ni nada Estoy súper reventado por lo que veo tío Si es que no me han puesto como eran los controles del principio ni nada tío Han empezado a saco ahí a hierro Esto es una trampa ¿Se podrá desactivarla? ¡Un forastero! ¡Hostia! A mí me siento yo cuando voy al pueblo de al lado ¡Traur! Cuando voy a las ferias del pueblo de al lado Ah, vale, que falle la trampa Supongo que será por aquí, ¿eh? ¡Mira tú! ¿Qué? Ahí está, recarga automáticamente Vale ¿Cómo que un forastero? ¿Quién te cree? ¿Quién te cree? ¿Quién te cree? ¿Un forastero? ¿Quién te cree? Pepote que te... Cabello Moneditas Necesito... Necesito... Medicina tío Un botiquín o algo Porque es que estoy reventadísimo O sea, estoy... Palote, básicamente A ver si aquí puede haber algo, ¿eh? Os voy a romper a pedazos Tío, yo tranquilo ¡Hostia! ¿Me vas a romper pedazos a quién? ¡Unta por la puerta! ¡Unta por la puerta si tiene huevo! Me rompa pedazos ¿Cómo va a timar? ¡Dios! ¡Bajo el lío no! ¡Me la he cagado! ¿Dónde está? Me rompe pedazos Me rompe pedazos ¿Dónde está? ¡Con la cara! Vamos a ver Aquí hay algo ¿En verdad? Si nos ponemos así yo creo que... Y así no gastaremos munición, ¿no? Vamos a probarlo Claro, yo gastando munición como un subnormal Me llevas haciendo el juego porque es demasiado ¡Hai! ¡Y ahora lees un mensaje y escucha que van a... ¡Hai! ¡Y ahora lees un mensaje y escucha que van a... ¡Ahí! ¡Hai! 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 Este es el enemigo de frente y rápido. Hombre, si te pones a mirarlo así... ...es más malo, la verdad es... ¡Allí está! ¡Ah, mira aquí! ¡Tú fuera! ¡Venga, malote! ¡Venga, toma! ¡Venga, toma, qué chulo, cojón! ...es más grande... ...es más grande. ...es más grande. ¿Cállate que te me alarga? ...o veis. El otro... ...es más grande. Seguro que pasa lo que me cuenta. Es que me ha puesto lo que queráis. Pero que... ¿Son zombies o no son zombies? Que no entiendo, wey. Que se supone que tienen que ser zombies. Y yo, como una cachima para la mente, hermano. Y yo... Y me mata. No, voy a ser yo ya. Está dentro... ¿Cómo que no? Sí. Se continúa. Y silencio. No me joda que es desde aquí. ¿Y? Hostia, que no me ha guardado. No me joda que es desde aquí. ¡Qué puto pateo! No lo cagamos rápido. No lo hacemos rápido. No lo hacemos rápido. Vamos a ver. Esto está por aquí, ¿no? Entra. Hola. Hola. No nos fuiste empanado. Yo. 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 No te preocupes, no te preocupes. ¡Suscríbete al canal! 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 Dios, ¿qué? ¿Para contigo? Deja el filete ahí en el patio y te lo has comido ¿Eh? ¿Ahora qué? Te meto una hostia Ahí anda No se repita Tiremos allá Mira el salto, mira el salto Vámonos Y aquí había Como hemos visto antes, había trampas ¿No? O ya no hay No sé Ahí me quedo a la derecha y otro ya no hay Por aquí en medio ¡Un forastero! ¿Por qué un paga ahí tiene huevo? ¿Cómo es el forastero? ¿Qué hay? ¿Qué cojones? Si te estoy pegando ¡Por favor! Ya no se puede lootear Aquí yo vaya tío más tieso Tiene nada Lo suyo conseguí una ermita Impotente Un revólver o algo así Guap 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 Ya quería otro antes, ¿no? ¡Todo he rompido a pedazos! ¿Qué pasa mamá? ¡Mirad! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Muestra! ¿Eso es lo que tiene Namai? ¿No tiene un arma diferente o algo? Aquí había otro rey ¡Ah, no, no! ¡Good! ¡Hierbita verde! ¡Los manutroporos! ¡Qué coger! ¡Tanto que coger! ¿Qué quedan? ¡Ha cogido 100 monedas! ¡Hierbita de la misma monedas! ¿Y esta monedas después qué? Es que este juego yo me acuerdo que jugó cuando era mi chico ¡Mi chico! No había ni había nacido Este juego jugaba en plan Iba a casa de mi primo Y él jugaba y él mismo equipaba a verlo Aquí no le ha pasado esto, ¿no? Aquí en cojones no le ha pasado esto ¡Un forastero! ¡Eso me pasa a mí cuando voy al bici! Se ven por pato ¡Qué idea! ¿Qué te vale? ¡Ah, mira! Aquí estás capilleta ¿Me podemos dar de aquí? No, creo que estoy pegando ahí Sí, porque estaba esperando que me llegara a la cámara Y creo que estaba otro día En plan ¿Cómo se ve ahora, Nora? ¿Veo mejor? ¿Ustedes ponen aquí? ¿Qué? Bueno, pues ya, ya, ya Pero vamos a ir a matar ¿Qué la da cuando os voy a otras vidas o qué? Yo te he talas siempre Nora, ¿qué opinas? ¿Cómo se ve ahora? Bueno, te has que horquizar ¿De misión? Oye, de misión vamos pelado Es que estoy peladísimo Es que te escucho un poco bajo Lo arreglo en un flash Vamos a ver ¿Y ahora cómo se escucha? Me tiene que decir cómo se escucha ahora Ahora se tiene que escuchar ¿O no? De lujo Ahora me dice cuando pueda cómo se escucha Nos adentramos al pueblo Mejor, pero mejor ¿Se escucha mejor o se escucha ya bien? Bien, bien Claro, porque no Luego vamos a estar zompi Ahora que se escucha flama Leon, ¿cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Pulsar aquí mientras pulsa al dedo Vale Patada Da una patada acercándote al enemigo Vale, 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 vale Pantalla de inventario Ok Ya está, perfecto O sea Si hacemos esto ¿Cómo voy a recargar? Vale Perfecto ¿Qué están haciendo ahí? Se acaba de encargar un monota Un puto policía Los putos colgados estos Mira que viene la gallina a por mí ¿Cómo va a por él? Vale ¿Qué hay que matarlos? Es que estoy súper reventado Es que estoy en tope, literalmente Se han dado cuenta, tío Yo, yo, yo Pero las patadas las han agarrado Por la cara Venga, ven Ven Me agarró la cara Chulo Me va a romper a pedazos Estúpete para allá Estúpete para allá ¿Yo? Hostias, que son un chorro ¡Oh! ¡Yo! ¡Ay, va! No puede ser, tío Y yo no puede ser ¡Qué malo! Estoy manqueando ¡Flipante! ¡Cómo estoy manqueando! Hoy estaba haciendo Educación Física Y yo me hice las uñas Son mis primeras Y las últimas que me hago Porque no me gusta Y ese tal Cogí una pelota de balonzo Y me cargué Una uña Se la coge un vuelto Vamos, va Como si te haces la uña Y te pones a coger una pelota de balonzo Esto es normal De que se te parta una ¿O no? Pienso yo, vamos Pienso yo Nora, ¿qué opinas sobre La nueva cámara? Vamos a ver Eh Vale No se puede hacer si Es que tiene que haber Algún método Un plan para Un Un camino alternativo O algo Flipante Han empalado al pobre Policía ¿Qué cojones? Que esta flama Pues ya lo sale Para la próxima Ya no lo hacen más Esto no es el camino Ah Es que sabía que había Un camino alternativo ¿Me han visto? Me han visto del tirón Nos quedamos aquí Los que vayan entrando Que apesta ¿No? Ah Nos ha apestado ¿Y dónde vas tú? ¿Mierda uno? Con tres balas Con tres balas Me tengo que cargar uno Así Así no acabo Espero que aquí allá va Hija de puta Me ha asustado Si quieres un poco de De pushero Me lo pide Y yo O sea Me estaba bloqueando Lo estabais viendo ¿No? ¿Qué cojones es eso? Por la cara hermano Por la puta cara No me diga Que tengo que volver otra vez Al principio Tío Qué puto pateo Por Dios Qué pateo Continuar Continuar De un apocalipsis zombie La verdad Nos encantaría Tener un apocalipsis Que nos encantaría Tener un apocalipsis zombie No duráis ni un minuto Estoy hablando Con un superviviente ¿Vale? Imagín que Shhh Y te callas Yo no quiero Más nada Yo soy un verdadero Superviviente Ustedes no sabéis nada Moriríais En la primera oleada ¿Vale o no? Shhh Silencio No hombre Vamos a ver Chava Si te callas Shhh Yo seguro que sobrevivo Porque soy un puro superviviente O sea Vamos a ver los controles Porque es que Me le voy a pegar patada Y no hace nada ¿Vale? Eh Configuración de controles Vamos a ver ¿Veis? Le doy al cuadrado Y no hace nada Ah Que se hace así Que la vuelta Más rápido Ok Si estuvieras en un apocalipsis zombie A ti sería el primero Que... Hombre No tenga que atinar Vale Por aquí he venido ¿No? Puede ser No He venido por ahí Vale Y a ver si también no los ven Porque es que no tengo ganas de... Y además que no tengo armas No tengo balas No tengo balas Básicamente No tengo nada de balas Eh... Vale Venga 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 ¿Los han visto? Hijo de puta Me ha visto Les hago el lío Les hago el lío ¿Eh? ¿Se puede abrir? Ah no Que hierba Tío Voy por el otro lado Porque si no me van a matar Que son un montón Es que mira O sea Tienen que venir por allí Y por ahí también vienen Vamos a ver Al primero No lo quitamos de lo alto Ya Hostia Vale Este es el muerto Eh... La segunda No lo hacemos fácil Perfecto Vale El tercero ¡Eh! ¡Eh! Corre cabrón Vale Me da miedo Es que me da miedo Tener alguno en la espalda Tío ¿Coge un hueco de gallina? Sí Para no es el momento ¡Tú, Paco! ¿Qué hago? Mira Que me la que le he tirado Como un tomajeo Qué miedo No me jodas No me jodas No me puto jodas Hermano Hierba eso ¿No? Hierba como un tremendo Otro golo Y yo como me ha podido matar Y yo que no lo entiendo Es que no lo entiendo Es que es imposible Que me mate ahora Es que no me entra No me entra la puta cabeza No me entra la puta cabeza No me entra la puta cabeza Vamos a ver Recargo No te vayas pa' calle Te pueden encerrar fácil La verdad que tiene razón Yo lo que veo De irnos a En plan De tenerlos todo de cara Porque es que Si no Pasa lo que Lo de ahora Que me dan por detrás No Que pesado ¿A por él qué? Llevan pan Llevan Que hago en la puta Que hago en la puta Vamos a ver Vamos pa' allá Primero Espero que nos vea Esta la podemos matar Por la espalda No me da la opción De matar a por la espalda Así que Vale Aquí hay uno Es que tiene Es que el juego no te da la opción De cambiar la sensibilidad Tío Vale Es que no te dan Vamos Si podía cambiar la sensibilidad Sería totalmente diferente Esto está va por culo El cojones No hay que hacer escape Vale 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 Hostia Allí viene Si matamos a los de adelante Los tenemos a todos de frente ¿No? ¡No! Vale 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 Yo Morirse ya Un cargador Entero Para matarlos No te vayas a caer No te vayas a caer Te van por detrás Y no me lo esperaba ¡Eh! ¡Corre! 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 Vale Ahora los tengo a todos de frente ¿No? ¿Estoy muerto? ¿Muerto? ¿Muerto? De esas tres balazones Los ETI no se han muerto ¿Y tú qué? ¿Y dónde va con Con el H? ¿Y quién te cree? ¿Quién te cree? ¿Quién te cree? Vale Si detrás en la cabeza Mueres más ligero ¡Eh! ¿Qué pasa contigo? ¡Parlote! Venga Venga Si tanto no se mueren No, pero no se mueren Del tirón, ¿no? ¡No! Por la cara, tío Es que por la cara Es que por la cara No sé qué hay que hacer Mañana es el Día de la Mujer Me estoy pensando dos veces En faltar a Listo Hombre, la verdad que La gente hace huelga, tío Que no habría problema Si faltara a Listo Si faltase a Listo Yo espero no morirme Esta puta B, ¿no? Dios mal Le he cargado Es que me quedo sin balas No puedo matarlos a todos Me quedo sin balas Yo creo que hay que hacerse La 3-14 Salí corriendo, ¿no? Me quedo sin balas Totalmente En plan Es que ya por Si estoy sola en clase Pero más solo todavía En plan Mi hermano no va Hombre, la gente no suele ir Mi hermano no va a Listo Esto mañana Chavales Dejamos a que los granjeros Nos vamos a tomar por culo Pero así de fácil Así de fácil No tengo ni balas Ni movimientos especiales Para matarlos La verdad No se abre Le voy a trancar Por otro lado Busquemos el Ahora que hacemos Ahora que hacemos Tenemos a otro ahí abajo, ¿no? Vale Me cago en tu puta madre Venga, toma Por chulo Dime que son Tiene que estar Hostias Hostias ¿Qué cojones hago? ¿Qué cojones hago? Recarga Dime que hay un hueco Sí, sí, sí Lo que pasa es que necesito lootear No ¿Y yo? No miras hacia atrás No miras hacia atrás O sea, si es que no tengo ni munición Ni Ni En plan Se supone que si me acerco A un puto Sunnormal de esto Le puedo pegar una patada Y tampoco me deja Vamos a hacer la prueba ahora De pegar las patadas Vamos a hacer la prueba Qué flipante No me deja pegar las patadas Ni nada Que sí Que yo ya lo he mirado 200 putas veces Y yo Pero es que Te salen por delante Por detrás Y esto un sigilo Tampoco se puede hacer Es que es imposible Hacerle un sigilo Puta madre Pesado Mierda Mierda La hierba No lo hacemos a pochino No lo hacemos a pochino Hija de puta Eh Ahora me ha dado la acción Vale ¿Dónde está? ¿Quién me va a matar? Vamos a ver ¿Quién es el chulo Ha dicho eso De los altapalos? Vale, vale, vale Ahora va bien Vale, bien Ahora va bien la cosa Y me pegan un mochazo ¿Qué carajo? No me lo explico No me lo explico No me lo explico ¿Qué quiere que diga? No me lo explico Si es que de un golpe Te matas Y si es que estoy en rojo Algo se tendrá que hacer Con la hierba Que sí Seguro Lo sabía hermano Sabía que las putas hierbas Valían para la vida Es que Seré gilipollas Pfff Es para ir de primeros auxilios Ah que ya tengo la vida al tope Pero si tengo todavía más hueco ¿No? Para mentirle Que cojones Vale, vale, vale Ya está, ya está Zombis muertos Es que vamos Es que he explicado Es que No hay nada que hacer No hay nada que hacer Muertos todos Ya, ahora mismo Azaco Ya está Azaco Que te caes ya Besa Vamos a ver Vamos a ir primero Por la paleta de allí ¿No? Mierda 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 Yo tú Hija puta Y ahora te pego un patón Que me los plat clicks Que me los plat clicks Y se va Dime que son munición Venga, 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 venga Venga, ya está Nos vemos Mox Nos vemos Munición Vale Vale Vale, vale, vale Vale Le pego dos tiritos a este Vale, nos vamos para atrás Retrocedemos Retrocedemos Y yo por así Le estoy pegando cuchillazo Vete Quiero tomar por culo Como no le estoy pegando Me voy a dar por el tirón Pero explicado Hierba, hierba Necesito hierba Necesito hierba Necesito hierba Vamos Dime que eso hierba Tío Puto huevo ¿Para qué vale esto? Dime que vale para vida ¿Usar? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale para eso Nos metemos Nos metemos Vídeo en un flash Ok Bien Eh Vale Estoy pegando Son normal Te quiero echar para allá ¿Dónde están los otros? Que los visualice Eh Bien Te voy a contar una cosa Aunque no te importa Estaba yo en clase Yo no lo que ¿Tú qué me cuentas? Todas tus anécdotas de clase ¿O qué? Me voy a contar ya cuatro cosas Vale Mire Te voy a contar una cosa Aunque no te importa Estaba yo en clase Y dice un parkurero de mi clase Tal me pica los huevos Y te da la hora mía El de los pedazos guaros Si te quieres arrastrar Los huevos Te toca el cuarto de baño Pero delante mía no pichas Y yo también te doy la clase Mirándome Qué incómodo Mira si llegué a haber arrastrado Los huevos al lado Y le pegas un guantón Un guantón Pero con la mano abierta Yo meto un sopro a moca ¿Qué quiero revienta? ¿Qué clase de falta de respeto es esa? ¿Eh? Yo tú Básate del techo Parkurero Espérate Estoy para allá Andar Es uno Vale, uno muerto Busquemos Necesitamos Un plan vida Huevo, hierba Lo que sea Lo que sea Lo que sea Aquí Vale, vale, vale Coger hierba roja Nos pegamos un chute de hierba roja A ver lo que hace Combinarlo No tengo para qué combinarlo Con qué combinarlo Un forastero Guau, munición Me mire en el carajo Te voy a hacer picadillo De la que me he librado De la que me he librado Es que no le podéis decir nada De la que me acabo de librar Hermano Le acabo de hacer La ratatouille Me acabo de marcar la ratatouille Vale Y yo cae en muchos ¿Eh? La campana La campana La campana ¿Qué cojones? Esta gente Pero esta gente ¿Qué clase que son? ¿Zombies? ¿Qué son? Y ya Estaba en clase Pero Vale, qué asco, tío Y tanto que Qué asco Yo no sé Qué clase de persona Tienes en tu clase Vale, chavales No No hay problema Los zombies Tienen kate que decir Tenemos Libre albedrío Para lootear Ah, que era el prólogo Por así decirlo, ¿no? Vale, vale Eh, trofeo grado Le está contando Sobre el De hecho Que está en la hoguera Quemado, tío Que era un agente de policía Que ha trabajado para ella Vale Eh, a lootear, ¿no? Porque es que no tenemos nada ¿Comprobar qué? No sé si a comprobar A ver, el agua El agua es asquerosa ¿No voy a espaldar a los animales, no, hermano? No me hace pa' ti Hombre, ¿cómo vas a beber de ahí? ¿Y la vaquita esta ¿Se le puede hacer algo o no? Si te he contado Todas las paballas de mi clase ¿Y qué? ¿El carnaval como hay O por allí por Cádiz? ¿Bien o qué? La, 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 la Una puertecita por aquí para lootear esto. ¿Esto se puede abrir? Perfecto. Vale, aquí hemos entrado antes. Que ha dicho... No sé qué. Es uno que apetece a pantano. Venga, vale. Flama, hermano. Vale. No gastamos un opción. Granada de una. Y ya está. Una caja de madera, vale. Y ya voy a pegar un tonto. Y ya está. A ver si nos podemos encontrar. Se supone que yo me acuerdo cuando... Hace mucho tiempo, cuando veía el juego. Cuando os hablo de hace mucho tiempo, os digo que tenía 9 años o 7. A ver. ¿Cuál es la munición de la pistola? 10. ¡Sí! ¡A matar a zombi! Como el curo, porque no he salido. Y en el ichi me quería quedar sola cuando me pasé a mi piso maestro. ¿Tú? Tú eres mala. Tú eres mala. Eres chunga. Eso no se hace. Los últimos que han hecho eso han estado... Ahora mismo están en la cárcel. En el módulo 3. Y te callas, Nora. La estantería está clavada. Y por Sevilla, por Sevilla. Por la verdad que... Yo no salí. Me quedé... Tranquilito con los chavalitos. Anda, play, peliculeo. Porque no tenía ganas de salir. La verdad. Y por aquí hubo unas cuantas fiestas. Hay un barril. Parece que se puede romper. Vale. ¿Con el cuchillo se puede romper? Vale. ¿Esto qué? Y yo nada más que hay monedas, tío. ¿No hay segundo piso? Comprobar. ¿Qué? ¿Hay algo que qué? Hay algo que parece comida en medio de descomponer. Ahí se me quedan los seriales cuando los dejo... Más horas de la cuenta. Los seriales de los Simpsons. Cuando los dejas, yo qué sé. Cinco minutos que te vas a hacer cualquier cosa. Ahí se quedan los seriales, tío. Me lo explica. No se puede recargar. En plan, ¿mete más bala? No, no. Ok. Es que necesitamos lutear a fondo. Porque yo solo me salto las horas cuando no hay nada interesante. Pero, ¿cómo te vas a saltar las horas? Por Dios. Si vas a clase... Mira que yo he sido un desgracias siempre en el instituto. Pero no me saltaba las horas. Si vas al instituto, o vas o no vas. Eso de ir para saltarte es una pérdida de tiempo gigante, la verdad. Bueno, desde mi punto de vista. ¿O vas o no vas? Yo si tú... Bueno, mañana podrías descansar, en verdad. Porque mañana huelga. Chis, por aquí no hay nada, tío. Vamos para allí enfrente, ¿no? Esa casa la hemos luteado o no, ¿no? Ah, no, que es el... El cuartillo de... Del bacote. Hacia Belén va una burra, rim, rim. Yo me remendaba, yo me remend... Yo voy siempre, pero cuando hay fiestas. Allí en tu instituto no han hecho ninguna fiesta y nada por el carnaval. Eh, una caja de esta. Vale. Oh, hierbita. De lujos, de lujos, de lujos. Los hierro amarillos, perfecto. Yo voy a jugar el pollo, hermano. Vamos a jugar un pollo, hermano. Yo, ¿qué pasa contigo? ¿A qué? Está acorralado, ¿no? ¿Dónde está yo, lidero? Ya está, ¿no? No hay más sitio baluteado, ¿no? O sea, los de allí va ahí... ¿Quién yo sé? Bueno, vamos a estar en verdad. Tú sabes. Ahora que están los zombies de catequesis. Fue, no hay nada. ¿Y el del frente? Vale, vale, vale. De lujo. De puto lujo. Es que, antes, he intentado ir a esta puerta. Y había como 27 zombies esperándome. Para ponerme en medio y darme el bucaga de mi vida. Y yo, que hice mi mano. Vale. Perfecto. ¿Estás en play, no? Sí. Estoy en play porque quiero jugar a Resident Evil. Y como lo he visto, hay en que valía baratito. Tengo que, pues, me pillo los trims por la play. Mira, la cámara. ¿Qué opinas sobre la cámara? Es el lado de la play, tío. En plan... Tengo el PC al lado. Y estoy viendo las cosas desde allí. ¿Se ve bien o qué? El Dani al final se pilla el PC y se lo quiere pillar. Se lo quiere pillar, se lo quiere pillar. Se ve en 540, pero bien. Ya, ya. Ese no es el problema. Se ve en 540. Sí, se lo quiere pillar. ¿Sabe a quién le iba a hablar Dani para pillárselo? Yo quiero jugar de las Ops, tío. Y yo, pues... Yo nada más que puedo jugar Daging Light. O sea, porque es que entre semana no tengo nada de tiempo. Nada más que puedo jugar Daging Light los fines de semana. O sea, si te quieres poner... Ah, o sea, que si te pones la cuenta principal no voy a poder jugar. No, pero yo digo... Después, cuando termine stream, si quieres te pones la cuenta principal. Y yo en tres manos... Yo soy pa' ya la pringao. Yo en tres manos, luego. Pero no saben los zombies de Catechesis. Venga pa'l lote. ¿Y yo? ¿Qué? ¿Qué hago en tu puta madre? No, no, ni te rayo, no te das por culo, cabrón. Que, vamos, que después puedes jugar si quieres perfectamente. Es un puto juegazo. Es que este juego es, vamos, uno de los mejores juegos de la Play 2. Y yo, y no hay... Ay, yo, costaba no hay menos en el Play Store, digo. Pues de una pa'l... ¿Por aquí se puede entrar? Vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿Se le puede pegar un tirado al pollo? Me he cargado el pollo, tío. Mira, ese se lo va a matar. Venga, anda. A dormir un rato. ¿Qué? Por la cara se ha levantado. Por la cara. Hay un cuantos de ellos, ¿no? Pues le pegamos un tirito para matarlo. Ahí está. Ese le pegamos... Dos tiritos. Nos acercamos. Y nos pega un mochazo, pero no pasa nada. No, salimos por patas. Porque no conseguimos darle. Le pegamos otro tiro. No le dejamos que salte la valla. Sale la... El rastrillo este, raro. ¿Cómo? Me dice, hijo de puta, que me lo gale. Haltas y tienes huevos. Haltas y tienes huevos. Haltas y tienes huevos. Me hacía mi hijo de puta, cabrón. La cogite re bien. ¿Qué cojón acaba de pasar ahí? No sé qué acaba de pasar. Y hierba amarilla. Combinar. Ah, has visto? Me queda hierba. Perfecto. Nos pegamos un chute de huevo. Y tenemos un poco más de vida. Vamos a lootear por allí, ¿no? Aquí habrá algo. ¿Este es el perro que me ha salvado antes? ¿Quieres que le sigamos o es cosa mía? Pero tengamos un luteo. ¿Qué asco? ¿Qué asco? Me he putado. Vamos a ver. Quieres que le sigamos, ¿verdad? Pa' mí que no, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Puto perro. Al final le pego un tiro al puto perro. Ah, que me tiene miedo. Que se cree que soy un zombie. Anda. Y yo persiguiéndolo como un puto sin normal. Vale, vale. Y aquí no hay nada, ¿no? Va. Estamos de paso, mi gente. Es por allí arriba. ¿Por dónde es? Eh, ahí no hemos entrado, ¿no? Vale, es que no hemos entrado. Vamos a perder el loot. Vale, monedas. ¿Se puede romper también? Ah, no sé si se abre. Perfecto. Dinero, dinero, dinero. ¿En qué nos gastamos dinero? Porque es que no me... También se puede abrir. Esto que es. Me ha cogido el Pinela. Perfecto. ¡Hostia! Con la cara. ¿Qué? Quintamonas. Ah, que te vas a despertar encima. Toma. Y te callas. Y cogemos monedita. Y se desintegra. La escalera, ¿cómo se sube por aquí? Escalar. Abramos esto. Munición de pistola. Perfecto. 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 Supongo que si derriba la escalera los zombies no pueden subir para arriba, ¿no? Vamos, creo yo. Un momentito. Hacia Maite va una burra rin rin. Ya me arremendaba, ya me arremendé. Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Que he puesto el enlace mal en Instagram. Enlace. Copiamos el enlace de Twitch. Voy a hacer un poco de spam, chavales. Ustedes saben, ¿no? Cómo va el tema. Y... Volca, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vida. Munición. Necesito vida. Recargamos arma. Aquí no hay luz. Como le he pegado a ese po... Lo he hartado. Mi momento llegará. No hay luz. Eso que es una granada. Dime que sí. No estoy utilizando estas cosas. Como se tira la granada. Que no. Le caigo en tu puto malo. ¿No? Me mata al final, cabrón, tío. Es que le voy a pegar... Un granadote en la puta boca... Que lo voy a reventar. ¡No! ¿Me lo he cargado? ...ni de fly me lo he cargado, que no. Es que ni de fly me lo he cargado, tío. Nos ponemos la pistola otra vez. Oh, nos ponemos una granada. Esta sí va para ir. El viernes tengo un examen de física y química Y no sé casi todo Me falta el último punto que totalmente me encanta Física y química Consultorio de hablando con Bilet A mi física y química la verdad que No, no Le tiramos granadita a incendiaria Incendiaria como coño ¿Me va para el lote o no? No, no, ahora sí me va para el lote Me cago en la puta, tío Pero si es que te tiro ¿Y yo no paran de tirarte cosas? ¿Qué le podemos hacer a eso? Lo mejor es que desde aquí, tío Ahora tengo que matar a los autos subnormales, tío Flipante, yo ahora tengo que Sí, consultorio psicológico, la verdad, ¿eh? Consultorio totalmente Y o sea, ahora tengo que esperar Los tengo que matar de nuevo a todos ahora Vale Vale, no nos ha hecho nada de daño, creo Se ha matado Si ha matado al subnormales Si ha podido matar a solo Tengo una idea Si la tiramos aquí dentro, ve Venga, lo vemos, colega Los tanques ¿Está ahí? ¿Por la cara? Vale Hijo de puta Que no le ha hecho nada de daño a la granada Necesito vida, tío Es que es ando tocadísimo de vida, la verdad Hijo de puta Que le va a flotar y me va a dar Vale Ni te rayes que no la vas a encender La pone tú aquí a tirarme bombitas Que te he tomado por culo, cabrón Fú, no tengo nada de... ¿Has escuchado una canción de... No, la verdad que no la he escuchado ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Hay otro aquí? Tío, que de pesado, ¿no? Que de pesado hay aquí, ¿no? Se ha suicidado también, tío Si es que... Se va dando un golito Necesito vida, necesito vida Necesito vida Ah, vale Aquí donde antes Nos fuimos para el lote ¿Eso qué es? ¿Un araño? ¿Qué? Espinela La espinela, ¿para qué vale? Se llama palidad No, pero no la he escuchado Después la escucharé Supongo que serán tesoros, ¿no? Sí No me jodas ¿No me la he comido entrando y me la he comido saliendo? Hostia, me la he sonado es Estaba con cerradura, ¿no? Vale, bien En plan, me ha quedado en una ciudad de Irak Y yo pensando que era... Otra palabra No, no Hostia, pues tenemos para guardar De luego Perfecto Capítulo 2 Vale, perfecto Es la puta polla la canción Pues después la escucharé Munición, perfecto Pero quiero vida 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 Munición ahora mismo no me hace falta, la verdad Necesito vida Vida, tío Hoy, hoy, hoy Que nos comemos la bombita Recargamos también Ah, coño Podría que era un looteo Vale, recarigamos ¿Recarga? Tengo munición, ¿no? O sea, sí Ah, vale Que tengo las 10 balas ya Que lo rojo es la vida Es que con esta vida No llego a ningún lado, la verdad Vámonos ya de aquí Con esta vida No vamos a ningún lado Una cajita Dime que es vida, por favor Guau Es que es el destino Es que es el destino Es el puto destino Utilizar pero del tirón Vaya mierda Nos ha dado nadie menos Pero vamos Algo es algo Por donde Nos vamos Habíamos venido por allí Hemos Hemos venido por aquí Está lleno de De trampas, ¿eh? O sea, no lo lleva a ningún lado, ¿no? No lo lleva a ningún lado esto Por lo que veo no Eh, será por arriba Otra vez, ¿no? Bueno, tenemos que comprobar Esto otra vez, ¿no? Otra vez El mismo letrero Por aquí arriba ¿Se puede subir? Eso de arriba, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Ojo de gato rojo Porque el alba flore no se... No se ha venido en directo ¿Cómo va a cargar los flores, tío? Por la cara No, no se llamaron flores Se llama Cerra y flores Cerra y flores Y cuidado, ¿eh? Cuidado Reviento El hermano Ya sabe quién es Y cuidado, ¿eh? Corto cabeza Ah Ahí está Y yo, ¿por dónde coño será, tío? ¿Será de vuelta atrás? Supongo, ¿no? No hay... Te das a bien pichafo Te das a bien pichafo La verdad Últimamente tengo un muelle muy flojo Pero será por el estrés Hay camino alternativo Por lo que veo Detrás de ti, imbécil ¿Cómo que imbécil? Por la cara Detrás de ti, imbécil No hay nadie ¿Me explica? ¿Yo? Este tío ¿Me está vacilando o qué? ¿Me está puto vacilando o qué? Ah Este es un porculadito Para ganar a tú solo ¿Otra vez esto, tío? Yo creo que estamos yendo En dirección contraria Yo creo que por aquí no es ¿Ah, que no? Tío, te das a pintar De que por aquí no es ¿Habéis escuchado eso? Ah, pues mira Hay un montón de loot La verdad que vamos a loot A ver, tío Vamos a utilizar Y lo de allá arriba Por la cara Vamos a ponerlo Vamos a utilizar Ya tenemos suficiente vida Y el medallón este ¿Qué? Colgante de perla sucio ¿Se puede matar a las vacas? Ni se cojan Es que ni se cojan Ni se cojan Y el perre Y el perre todavía sigue aquí Tío Te cago en el No, no le hago nada ¿Conoces a Jules? Sí, claro Conozco a Jules Me gusta, me gusta mucho La verdad Yo creo que es por donde hemos venido Es que por aquí No tendría ningún sentido Volver atrás Tiene que ser por aquí 100% Es por aquí 100% Tendrá que haber algún camino alternativo Que no hayamos visto ¿Dónde está? Puto pesado ¿Cómo que estás de ti, imbécil? Ah, que está en el puente ¿Me explicas eso? Dios, salta ahí Tiene huevo Salta ahí Puta Venga Uno para el lote El otro un para el lote Venga, para el lote también Mire Que se desintegra Se desintegra Se desintegra Y yo No han dejado ni Ni un botiquín Ni nada Que yo Vaya panda de tiesa Vamos a recargar, ¿no? Lion Leon Lion Es un foco O son medallones O algo Para romper Tiene toda la pinta de que Perfecto La espinela Estoy seguro Que después nos vale para algo Seguro Perfecto ¿Cómo llegamos al puente? Esa es la cuestión ¿Aquí hemos entrado antes? Si hemos entrado antes Aquí Aquí si hemos entrado antes Vamos a buscar un método De entrar por ahí La ventana de aquí De la izquierda Supongo La ventana Hay que entrar por ahí En plan Esa zona no la murotea ¿Cómo entramos? Espérate Tengo una idea Claro Es que como Como un juego de plito Intento hacer las cosas Como si fuese Yo, ¿qué hace? Otra vuelta Si disparamos Vale, 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 vale Vale ¿Habéis visto? Con maquinea Hostia, caí más ahí A ver si me voy a poner aquí A ver si me voy a quitar la vida que tengo Vamos a ver Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Wow De lujo Tenemos vida Coger hierba Sí Manu, que sepa que eres el único modelador que tengo O sea, tenía antes la brisita Pero la quité del tirón La verdad Te he quedado, por culo Y el bajo No me lo esperaba de ti, tío La verdad que es un tremendo trocoro De vez en cuando no viene más Para olvidarle las penas y todo el rollo Vale, por aquí ya niña Yo creo que lo suyo es que rompamos todas las Las trampas, que sí Vamos a poder, porque sí Es que estoy seguro de que nos vamos a comer alguna Por la cara Claro, porque estoy viendo que vas a echar a todo el mundo Digo, te hago modeladora Pero tienes la pinta de que vas a echar a todo, tío Igual que otro Que en 3, 2, 1 Esa es Esa es Esa es ¿Podemos entrar aquí? Uah, es perfecto O sea, es verdad Aquí no hemos looteado O sea, aquí hemos matado Los homies de antes Pero no hemos looteado Para que el chile fuma así Ni siquiera se quita las penas Es mi opinión Los 6 va a ser el 8 No, yo no fumo Pero vamos No creo que el que fumé 30 leños al día en su casa escondido La capaz de ser chulo Yo soy buena gente Lo he hecho Lo he hecho a los 10 Bueno, bueno Eso no se dio Aquí no hay ninguna pista Antes de comprobar eso Es que no hay más nada La puerta está cerrada Con clavo ¿La se puede romper? Pues la cambió Esta es la puerta, ¿no? Y yo, o sea ¿Dónde coño hay que ir? Me estoy mareando ¿Esta puerta hemos entrado antes? Sí Y yo me estoy mareando Es que no sé dónde coño hay que ir O sea ¿Hay ventana ¿Hay alguna ventana que hay que ir para el otro lado? Abre No, pero es que esta ventana no se puede entrar, ¿no? No Que no entiendo ¿Dónde coño hay que ir? Seguimos el camino este O sea Por aquí no es, ¿no? Porque por aquí no se puede subir Por aquí no se puede subir Y por aquí no se puede pasar Por aquí no se puede pasar Pero por el otro lado tampoco tiene sitio para pasar Entonces la pregunta es ¿Dónde cojones es? Vamos a volver atrás Cuando hemos visto antes a los zombies Por el puente A ver si por ahí hay alguna cuerda O algo así, ¿no? Tiene que ser por ahí Porque es que por aquí no hay sitio ¡Ay, ay, ay, ay! El puente El puente que hemos visto antes Es que se ve allí, ¿no? ¿No hay algún método de ir para allá? ¿Una puerta por allí o algo? ¿Qué? Este tiene que ser por aquí Porque es que no hay otro método La verdad ¿Qué haces, gilipollas? ¿Qué coño lo empuja? Eh... Perfecto, munición Tiene que ser algún camino por aquí Es que otro método no queda Yo me explica, tío Me estoy mareando Por aquí no se puede subir tampoco ¿Cómo se han entrado? ¿Cómo van a llegar al puente? Es que... El camino que hay es ese Sí, la verdad Que hace un frío Que flipas Que no Y me tengo que llegar al puente, tío Me estoy mareando tela Vale, esto lo hemos visto ya antes Me creía que era una cuerda, tío Me había motivado Dice puente Como se llega hacia el puente No tengo ni idea Para darnos ni idea Aquí no hay más de los que hemos luteado Ahora voy yo Es que no hay más No hay más No hay más Yo me estoy rayando Que flipas Me estoy rayando Que flipas Ah, mira Hostias O sea, seguimos así ¿Era? ¿No? Supongo que será la derecha Porque izquierda No se puede Había un método De sacar El mapa Sin... No Bueno, aquí no tiene Hostia Me faltaba ya Que me como una trampa Vamos a ver Vamos a ver Seguimos el resto Esta casa Supongo que no tenía puertas O si tenía ventanas Hostia No tenía ventanas No tenía ventanas Muy bien Estoy escuchando golpes Tiene que ser algo Tiene que ser Eso seguro Pues más o menos Nos ponemos en posición Mirando para ¿Para dónde? La otra casa Donde él Vayamos a la otra casa Nos ponemos aquí ¿No? Vale, ahí va de frente Pone derecha Derecha Vale Coño, me siempre doy el equivocado Y... O sea, no se puede pasar ¿Qué? O sea, que es en esa casa Lo que tenemos que encontrar Espérate, que a lo mejor Lo que necesitamos Está aquí dentro O sea, creo que es Y esta puerta Ah, no, coño Que la... La que me voy a venir ¿Qué? No entiendo O sea, nosotros estamos Mirando para la pared ¿Qué coño? Se me equivoco Mirando para la pared Eh, no, eh Eh Bueno, aquí arriba Tiene que ese barco De aquí arriba, que sí No, no, lo veo, no Así que a la izquierda Seguimos Nuestro destino está aquí Aquí, aquí enfrente Pero ¿cómo llegamos aquí enfrente? ¡Ah! Seré gilipollas, tío ¡Qué gilipollas soy! O sea, por aquí no se tienen que empujar Tienen que empujar por aquí Sí, por aquí Claro ¡Aquí no hay nada Para lutear! Hay que tener cuidado Con las trampas No hay nada Para lutear No creo que sea la tía, ¿no? No, no es la tía ¿Este quién es? El príncipe El príncipe El príncipe Es muy raro, ¿verdad? ¿No estás como ellos? No, ¿tú? Bien, tengo solo una pregunta muy importante. ¿Tienes que fumar? Tienes que fumar. Perfecto. ¿Qué? El gran queso. ¿Qué? ¡Hostia, Kratos! Sí, hombre. Fin del capítulo. La senda acierto. El enemigo iluminado a 26 veces que ha muerto. 10 veces muerto. Uff. Bueno. Este stream va a crear para probar. Así que, mi gente, me voy a poner capítulo 3. Perfecto. Ay, la espalda. Si yo tengo la espalda a reventar. Y este stream nada más que era para... Para... El diablo. El diablo. Para probar. Mañana haré stream mucho más temprano, sobre las 6 y media. Hasta la pie, por ahí. Hasta la pie, por ahí. Así que, mi gente... Esto... Legendario. Y yo... Voy para arriba. Nos vemos, gente. Muchas gracias. Coño. Un saludo. No, esto lo separa. Jajajaj. No. No, no. 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 No, pero no.